Yo te busqué, pero tú nunca estabas Ay, como te deseaba Quería hacerte sentir Que yo por ti hasta la vida daba Pero tú no me amabas Siempre me hiciste sufrir Y no valió la pena Entiendo que en la vida No siempre se puede ganar Y no valió la pena Pero mantenga en cuenta Que nunca aprendiste a amar Yo solo te daba amor Y tú a cambio nada Y me rechazabas cuando yo te acariciaba Me daba la espalda cuando yo más te deseaba Y al final solo me quedaba Abrazando mi almohada con mi triste soledad Pero me di cuenta que no valió la pena Porque mi amor para ti no valió na' Porque para ti no valió na' Y no valió la pena Entiendo que en la vida No siempre se puede ganar Y no valió la pena Pero mantenga en cuenta Que nunca aprendiste a amar Después de un largo tiempo regresas a mi Diciendo que me quieres y que no puedes vivir sin mi Pero para mi tu amor se terminó Ahora nada es igual Ya todo cambio Yo quiero a otra que si me brinda amor Que me da apoyo y no me da dolor Algo que yo siempre en ti busqué Pero nunca estuviste cuando te necesité Yo te busqué Pero tú nunca estabas Ay, como te deseaba Quería hacerte sentir Que yo por ti hasta la vida daba Pero tú no me amabas Siempre me hiciste sufrir Y no valió la pena Entiendo que en la vida No siempre se puede ganar Y no valió la pena Pero mantenga en cuenta Que nunca aprendiste a amar J.C. El Duro La J.R.C. J.C. Reco 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 Gracias.